Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos del acitrón chilillo, una planta que, aunque su nombre pareciera un tanto extraño, nos aporta propiedades terapéuticas muy importantes. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos platicando de los beneficios que nos ofrece este suplemento alimenticio para mejorar nuestra salud. Platicaremos entonces del acitrón chilillo, daremos recomendaciones para poder tratar algunas enfermedades. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! Belleza Sexualidad Ginecología y nutrición Todo para tu armonía y salud familiar Los mejores consejos para tu belleza en voz de nuestros expertos Nutribella Belleza total, nutrición perfecta ¡Comenzamos! El uso de las cactáceas en México es muy variado, pero en general y en la actualidad su uso es muy extenso. Se utiliza por un lado su tallo, flor, fruto y semillas como fuente de alimentación, y por otro lado se preparan colorantes y forrajes, y varias de ellas son un elemento indispensable en algunos rituales en ciertas comunidades indígenas. Las bisnagas en particular son muchas veces utilizadas como fines ornamentales, aunque algunos de sus frutos son muy preciados como alimento, como sucede con ciertas flores y con la pulpa de algunas bisnagas, desde donde se produce un dulce tradicional muy apreciado y usado en la cocina mexicana llamado acitrón. Gracias a ello, en la medicina tradicional mexicana se utiliza el cocimiento de la planta para tratar desde problemas de los riñones, como el mal de orín, hasta el dolor que produce o que puede producir una inflamación de oídos. El acitrón proviene de la cactácea globosa que conocemos como bisnaga. La bisnaga es una especie endémica de México, es decir, que solo habita en nuestro país y en ningún otro lugar del mundo. Hoy vamos a comentar sobre tres sugerencias fundamentales para poder aprovechar esta planta como suplemento alimenticio y de esta manera atender diferentes problemas de salud. Mire, sus acciones terapéuticas no son fortuitas, dado que presenta dentro de su composición química compuestos muy interesantes como las cumarinas, que actúan como antitumoral, contra la hipertensión y la osteoporosis, aunque también es común su uso en tratamientos contra el asma. Contiene además antraquinonas, que estimulan los movimientos peristálticos de los intestinos, aumentando la eficiencia a nivel digestivo. También encontramos taninos, por ello su poder asfingente, de sabor un tanto amargo, pero que cumplen de manera eficaz con la función vulneraria al acelerar la cicatrización de heridas. Recomendación número uno. Uno, para atender colitis nerviosa, que es una inflamación e irritación del colon y suele ser provocada por acumulación de gases en el intestino grueso. Una de las principales causas es la tensión nerviosa y la presencia de estrés, o puede ser efecto secundario de algún medicamento, o por un excesivo consumo de tabaco, café o bebidas alcohólicas. Las personas con este problema presentan dolor abdominal, estreñimiento, a veces náuseas y vómito, pero de diarrea intensa y ganas constantes de evacuar, pero sin lograrlo. Para estos casos podemos sugerir beber un litro de acitrón chilillo en forma de té todos los días durante un periodo de ocho semanas, para de esta manera haber notable mejoría y acabar con el problema de raíz. Vamos a seguir platicando sobre el acitrón chilillo para lograr utilizar las propiedades terapéuticas que ofrece a nuestro organismo. Así es que regresamos con más recomendaciones. No se nos vaya, volvemos. Octava Expo siempre saludable en Guadalajara, Jalisco. No te quedes fuera del mejor evento de alternativas para tu salud. 25, 26 y 27 de mayo de 9 a 21 horas en Expo Guadalajara. Octava Expo siempre saludable. Acompáñanos en la avenida Mariano Otero, número 1499 en Guadalajara, Jalisco. Mayores informes en www.exposiempresaludable.com.mx. Entrada libre. Estamos de regreso en su programa Nutribella y lo invitamos. Lo invitamos a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. Lo puede hacer directamente desde nuestra página que es www.radiolavozdelangeldetusalud.mx. Allí nos puede seguir a través de Facebook, a través de Twitter o bien puede bajar nuestros postcards de radio o buscar nuestros videos de YouTube. Todo lo encuentra directamente en nuestra página oficial www.radiolavozdelangeldetusalud.mx. Usted entra y hasta abajo en la parte inferior va a encontrar los íconos de las distintas redes sociales. Lo invitamos, lo invitamos a que nos siga. Continuamos platicando de la citronchilillo, esta cactácea que encontramos en México y que de manera tradicional se ha utilizado para tratar algunos padecimientos de salud. Recomendación número 2, para atender angina de pecho. Ese término se usa para referirse a un dolor de pecho causado por la reducción del flujo sanguíneo al corazón. Es en realidad un síntoma de las arterias coronarias, provocando una fuerte compresión, presión, pesadez y dolor muy intenso en el pecho. Los pacientes refieren sentir dolor en toda la zona, abarcando los brazos, abarcando el cuello, la mandíbula, los hombros y la espalda, junto con el dolor provocado exactamente en el pecho. Además de náuseas, fatiga, falta de aire y en ocasiones sudoración y mareos. Suele presentarse cuando el corazón trabaja más, como cuando se realiza ejercicio o se suben escaleras. Mire, la reducción del flujo sanguíneo al corazón provoca angina de pecho. La sangre contiene oxígeno que el músculo cardíaco necesita para sobrevivir. Cuando el corazón no recibe suficiente oxígeno, se produce este problema. La causa más frecuente es la enfermedad de las arterias coronarias. Las arterias del corazón pueden estrecharse debido a la acumulación de unos depósitos llamados placas, provocando entonces aterosclerosis. Ahora bien, los factores de riesgo más comunes son la diabetes, padecer presión arterial alta o bien niveles altos de colesterol o triglicéridos en sangre, además de obesidad y estrés. El acitrón de chilillo es un tónico cardíaco el cual ayuda a fortalecer el corazón, mejorando la salud cardiovascular. Además, también se utiliza en casos de infartos. Por otro lado, actúa como un tónico hepático, favoreciendo la función del hígado, de utilidad para casos de hepatitis, hígado graso y daños hepáticos considerables. Recomendación número 3. Para tratar infecciones urinarias. Estas infecciones suelen ocurrir cuando ingresan a través de la uretra bacterias en las vías urinarias y comienzan a multiplicarse en la vejiga. Cuando esto ocurre, las bacterias pueden proliferar hasta convertirse en una fuerte infección urinaria. Las infecciones urinarias son más frecuentes en las mujeres, tal vez por su propia anatomía, dado que tienen la uretra más corta que los hombres, lo que acorta la distancia a las bacterias para alcanzar la vejiga. Además, las mujeres sexualmente activas están más expuestas a tener infecciones urinarias. Ciertos tipos de anticonceptivos también suelen influir. La menopausia también las vuelve más vulnerables a este tipo de infecciones gracias a la disminución del estrógeno circulante. Así que ya lo sabe, si padece problemas digestivos, deficiencia gástrica, presenta insuficiencia circulatoria u cardiopatías, o bien con regularidad es diagnosticada con infecciones en las vías urinarias, la recomendación el día de hoy es acitrón chilillo, esta cactácea que aporta grandes beneficios para las personas que padecen este tipo de problemas. Los suplentes alimenticios y las plantas medicinales siempre, siempre serán de gran apoyo para tratar este tipo de situaciones, que a decir verdad, cada día están más cerca que lejos de nosotros. Para ello lo invitamos, lo invitamos a nuestros cursos de herbolaria, spa y aplicación de aceites para obtener una especialidad en cuidados complementarios para el bienestar personal. Asiste, asista a cualquiera de nuestros distintos planteles. Todos nuestros cursos están reconocidos por la Secretaría de Educación Pública, son cursos oficiales de la SEP. Te damos dos direcciones, dos direcciones para que pidas informes. Plantel Querétaro, Querétaro, pide informes al teléfono 01442, Clavelada, número 213-5596. La escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina con la calle Prolongación Corregidora Sur, donde antes estaba ubicada la Glorieta Los Toritos. Plantel en Toluca, Estado de México. Informes al teléfono 01722, es la Clavelada, número 223-4512. La escuela está a unos pasos saliendo, saliendo de la terminal de autobuses de Toluca. Lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook e Instagram con el hashtag Aprende Herbolaria. Me despido, pero antes déjeme decirle algo. Siempre es y será mejor prevenir que curar. Por favor, cuide su cuerpo, cuide su salud, cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima! Belleza Sexualidad Ginecología y Nutrición Todo para tu armonía y salud familiar Los mejores consejos para tu belleza en voz de nuestros expertos Nutribella Belleza total, nutrición perfecta ¡Comenzamos! Nutribella O Tres 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 생